Fue en aquella tarde Cuando vi en tus ojos el amor primero Y me enamoré de ti Pequeñas sabías lo que pasaría De ti estoy enamorado y no te tengo aquí a mi lado Sigo desesperado, no quiero perderte Quiero volver a verte El amor nos ha encontrado Amor A los dos Te quiero Amor Y este es el ritmo de tu juvenil banda Santa María Noches espectaculares con Charly Reyes Sabor Lo que siento es mucho por ti Nada que me haga feliz Tu mirada encantadora A mi ser dejo impactado Pequeñas sabías lo que pasaría De ti estoy enamorado y no te tengo aquí a mi lado Sigo desesperado Sigo desesperado No quiero perderte Quiero volver a verte El amor nos ha encontrado Amor Amor A los dos Te quiero Amor 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 Gracias.